Gracias por venir, gracias a vosotros por haberme invitado, porque la verdad que no conocía Tapia y es precioso. Y me voy a quedar esta noche para verlo bien. Bueno, yo trabajo en un centro de investigación que pertenece al gobierno vasco, es un poco como el Sérida, de acuerdo, de hecho el director del Sérida es uno que hasta hace dos años era mi compañero en Eiker, uno de los jefes de departamento. Yo llevo en Eiker toda la parte de vegetal, lo verde, la producción, la protección vegetal. Entonces yo siempre he trabajado en el control de las enfermedades y de las plagas y estuve muchos años dando clase en la universidad hasta que llegué a Eiker. Pero en el año 2013 el gobierno vasco nos hace una encomienda muy fuerte y nos dice a por todas con la producción ecológica. De acuerdo, se ve una oportunidad en el País Vasco, ya sabes que en el País Vasco, igual que en Asturias, había habido una apuesta muy fuerte por los distintivos de calidad de los productos agroalimentarios, que si lábeles de calidad, que si normas técnicas, esa había sido nuestra labor durante muchos años. Es decir, qué distintivos de calidad podemos dar a determinados productos para que sea reconocido ese distintivo de calidad. Pero, como les digo, en el 2013 nos llega una apuesta muy fuerte desde el gobierno, en concreto a la parte, bueno, a todo, a lo vegetal, a lo ganadero, y nos dice que hagamos un análisis, que veamos cuáles son los puntos débiles y sobre todo que nos unamos todos, asociaciones, productores, investigadores, para sacar eso adelante. Por lo tanto, el GoFope, del proyecto del que hablabas y que es un poco por lo que estoy aquí, porque ya ha tenido trascendencia europea, digamos, por el tipo de financiación, no es más que una amiguita de un gran plan que se llama Fope, ¿de acuerdo? Y que rompe en el año 2014 en el País Vasco. Entonces, yo lo que quería era un poco explicar el marco general, dónde surge el fomento de la producción ecológica en el País Vasco, en qué situación estamos, qué hemos conseguido, porque nuestros jefes, digamos, políticos, nos pusieron unos indicadores muy objetivos, es decir, número de explotaciones, número de hectáreas, hasta dónde quieres llegar, dónde has llegado, etcétera. Es decir, algo que en principio te asusta un poquito, porque dices, bueno, voy a aumentar la SAO un 1%, la voy a duplicar y tal, y dices, yo voy a hacer todo lo que pueda, pero la decisión final es de un agricultor y de un ganadero, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo ha ido todo y qué objetivos nos pusimos, ¿no? Y ya les digo que va a ser un marco general. A mí estoy absolutamente de acuerdo con las personas que han presentado antes. La agricultura ecológica es una oportunidad indudable. O sea, eso que no lo dude nadie, ¿de acuerdo? Absolutamente nadie. Está en un crecimiento brutal y no es que sea una oportunidad, es que es una exigencia. Que es lo que ha dicho Carlos, es una exigencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa exigencia hay que tratarla bien, porque tiene muchas incertidumbres por detrás, porque nos asusta mucho un reglamento que hay muy fuerte, ¿de acuerdo? Pero es realmente una exigencia en estos momentos, ¿de acuerdo? Bueno, el plan FOPE, el Plan de Fundamento de Producción Ecológica, como les digo, surge en el año 2014. Ya sé que ahí hay muchísima letra, pero en esa letra está la clave de todo esto. Lo que nos dicen en el País Vasco, a todos, no solo a los centros de investigación, sino a las asociaciones de producción ecológica, ENE, que es el símil, digamos, del COPAE, es que, bueno, ha tenido un limitado desarrollo hasta ese momento, pero que se presenta como una exigencia clara, sobre todo del consumidor, y que se considera oportuno, en este caso, el Gobierno, iniciar un plan de fomento en el que todos los entes se coordinen. Pero pone una serie de condicionantes, y los condicionantes es que incluya a toda la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo, es decir, la producción, la transformación, la comercialización, el consumo, que estén las medidas del PDR alineadas con este plan de fomento de la producción ecológica, es decir, ya sabéis que ahora las líneas que salen para ayudas del plan de desarrollo rural normalmente se hace por consenso entre distintos entes, se propone, al final el que dispone es el que dispone, pero se proponen nuevas cosas. Y entonces lo que nos dice es, bueno, cuando saquemos las ayudas del plan de desarrollo rural en el País Vasco, hombre, que estén de acuerdo con lo que vais a hacer en el fomento de la producción ecológica, es decir, no puede ser al revés, no puede ser que las ayudas de desarrollo rural salgan sin haber consultado. ¿De acuerdo? Bueno, eso que es fácil decirlo, después luego ya tiene muchos tiras ya flojas, ¿vale? Pero ese es un poco lo que el gobierno dice, dice yo voy a proponer una serie de ayudas, de acuerdo con vosotros, decirme, ¿no? Como, ¿qué queréis? Forma parte de un plan estratégico de política de gobierno vasco, eso está claro, de hecho surge como un proyecto propio de gobierno, de política de gobierno, y recientemente se acaba de aprobar un nuevo plan, que es el plan de la gastronomía y la alimentación en el País Vasco, donde forma parte, de nuevo, el FOPE está dentro de ese plan de gastronomía, es decir, ahí ya les hemos unido a los grandes cocineros y a todos estos que no consumen mucho, porque son cuatro, porque el resto sí que son importantes, pero estos grandes cocineros tienen un tirón muy fuerte y tienen un tirón mediático y eso hace, bueno, pues que se movilice socialmente las cosas, ¿no? Y luego ponen una palabra clave que es local. Estamos hablando de producto local, es decir, ahí hay dos términos que hay que unir, ecológico y local, ¿vale?, y que no deben ser separados en el fomento de la producción ecológica, local y ecológico, ¿de acuerdo? Se pone un poco la vista en el mercado exterior, entonces se puso vista en el mercado exterior, luego se ha visto que, bueno, que no merece la pena tanto, pero luego, además, la producción ecológica, sobre todo en comunidades autónomas como la asturiana o como la del País Vasco, donde hay muchos productos ya con una categoría y una distinción, hombre, pues tiene que estar de acuerdo, tiene que acompañar, tiene que haber una sintonía y tiene que convivir con esas marcas que ya están establecidas y que son conocidas, ¿de acuerdo? Por definición, tiene que ser inclusivo, tiene que abordar todo el sector, ya veremos por qué, y tiene que ser complementario a otros planes, porque planes de producción ecológica hay en todos los sitios, hay un plan europeo de agricultura ecológica, hay un plan nacional de agricultura ecológica nacional y luego están los de las distintas autonomías, incluso de zonas o de comarcas o de áreas agroalimentarias. Bueno, la cuestión es que no es una excepción, en el País Vasco sí no había habido un plan específico de agricultura ecológica, pero sí que había muchos que nos rodeaban y entonces decimos, lo que dijimos es no vamos a hacer lo que otros ya están haciendo, vamos a complementar lo que se está haciendo, pero no hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿de qué partíamos? Pues poco partíamos de unos 300 operadores en el año 2014, 125 transformadores, un 1,1% de la superficie agraria útil en producción ecológica, o sea, de datos muy, muy pobres, muy pobres dedicados a la agricultura ecológica, con un 1, se estimaba un 1% de consumo de productos alimenticios, con poquitas iniciativas de comercialización, todo era un poco venta local, es decir, en una situación pues muy parecida quizás a la que podamos estar ahora aquí, ¿no? Y entonces se pone en marcha, Neiker como centro de investigación y un poco la mano, digamos, hablamos del gobierno en materia de investigación, lleva, coordina el proyecto y lo va haciendo por fases, en una primera fase, es decir, bueno, vamos a ver qué se está haciendo, qué iniciativas hay, qué es lo que está pasando, por qué no está aumentando como se espera, por qué no aumenta como en otros países europeos la producción ecológica aquí, sobre todo con ese tirón que se supone que es de consumo, porque si tú le preguntas a alguien si prefiere agricultura ecológica o alimentos ecológicos o alimentos convencionales, todos te dicen que ecológicos, claro, otra cosa es cuando tienen que ir a pagarlos, pero todo el mundo te dice, hay un potencial enorme, ¿no? Entonces lo primero que se hizo es, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son los puntos más críticos donde debemos de incidir para que realmente sea una oportunidad y sea algo que se pueda incrementar, ¿no? Eso se hace en cinco o seis meses, en marzo, y se pone en marcha una serie de tareas, pero una serie de tareas muy concretas, es decir, no hay que decir, bueno, vamos a empezar a informar sobre la producción ecológica, no, 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 no. Tú dime qué vas a hacer para fomentar la producción ecológica, ¿de acuerdo? Y les voy a poner un ejemplo, resulta que se inscribían 100 en el COPAE o en ENEC, que es el correspondiente en el País Vasco, y de 100, solamente unas muy pocas consolidaban la agricultura ecológica, es decir, se mantenían en agricultura ecológica, ya vamos a ver los datos, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué hace que alguien, que un productor, un ganadero, un agricultor, tome la iniciativa de ir a la entidad de seguimiento y control de la producción ecológica y luego no siga con los trámites o se retire, no supere el periodo de transición? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, es decir, vamos a fomentar la producción ecológica, pero vamos a ver y analizar, y eso es lo que se fue analizando, ¿de acuerdo? Entonces, las acciones y las tareas que yo les voy a presentar, que son un resumen muy resumido de lo que hicimos, pero abordan todo, abordan a las personas, abordan a la producción, es decir, a las personas, ¿qué les pasa a las personas? ¿Qué incertidumbre tiene? ¿Qué problemas? ¿Son los trámites administrativos muy fuertes o no? ¿O es la producción o qué es? Se incide en las personas, se incide en la producción pura y dura, es decir, qué es lo que pasa en la producción, qué puntos más críticos hay, sabemos, no sabemos, manejar en ecológico, se incide también en la transformación, es decir, qué necesidades de productos transformados hay, hay conocimiento, no hay conocimiento, en la transformación y, por último, en el mercado. Hay tareas para todos ellos y se ponen tareas muy concretas en todos ellos. Claro, una de las claves ahí era quiénes participamos en todo esto, es decir, no puede ser alguien por iniciativa propia el que diga, o Naker, por ejemplo, en investigación, que diga, bueno, yo voy a hacerlo. No, se ponen tareas para todos. En el País Vasco la red que tenemos de centros o de brazos del gobierno es bastante amplia y entre todos nosotros lo que hacíamos es abordar toda la cadena de valor, es decir, desde la producción hasta la comercialización. Entonces, pues, por ejemplo, en la producción está Naker, Naker es un centro de investigación que aborda temas de producción ganadera y de producción agrícola. En la transformación, pues, teníamos a Asti, que es nuestro hermano, digamos, nosotros paramos, nuestra límite es cuando cosechamos y en Asti hacen, pues, toda la transformación, pues, yo que sé, desde zumos o snacks o cosas así de esa producción, ¿vale? Por lo tanto, teníamos ahí también una pata con Asti en temas exclusivamente tanto Naker como Asti, perdón, de investigación. Pero luego contábamos con Asti, Asti que es una herramienta también de las instituciones que lo que hace es, pues, análisis de mercado, análisis de consumo, datos agrarios, propuestas del PDR, es decir, es una cosa, son un montón de gente que lo que hace básicamente es dar información al gobierno y esa información viene siempre del sector agrícola y ganadero y luego analizan esa información. Y luego, también Asti está implicada en la garantía de todas las marcas de calidad del País Vasco, los lábeles de calidad, de Calita TA, etc., etc., está también en manos de Asti, ¿de acuerdo? Por lo tanto, era una de las claves para la comercialización y el análisis de todos los datos. Y luego está en medio, ahí lo que veis, el ICA. El ICA es una figura que no hay en todas las comunidades autónomas, sí que hay a nivel nacional y en el País Vasco no tiene muchos años y es la Agencia Vasca de Seguridad Alimentaria, ¿vale? ¿Por qué la pusimos ahí? Pues porque había un cierto rumor de que la garantía, la salubridad de los productos ecológicos, pues que en algunos casos, en fin, bueno, pues ahí estaba también para dar fe de que de eso nada de nada. Vale, por lo tanto, no miren las letras, solo el esquema, dijimos, bueno, pues vamos a incidir en, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, esto va a incidir en que mayor número de personas entren en la producción, esto, que haya transformación, oportunidades de transformación, esto en el mercado, esto, tal, y dividimos a todas las tareas y a todo lo que íbamos a hacer en cinco grandes, no sé si llamarlos planes piloto, acciones, como quieran, da igual, pero en cinco. Una era relativo a la información que se reparte, que se imparte a todo el mundo, a la sociedad, a los productores, a los ganaderos, etc. Otro era relativo a la transformación y el mercado, es decir, cómo llevamos los productos, qué recorrido tienen, cómo los transformamos, cuáles son las claves, esa es la parte del eco-broker que se llamó. Luego, había otro, grandes grupos que hacía referencia a cómo aumentar la superficie agrícola, porque al final tú tienes que producir, pero necesitas tierras, y eso se vio como una de las claves y uno de los puntos más difíciles. Entonces, uno de los planes que se hizo es, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, cuáles son las dificultades de tierra, es solo el precio, el coste de la tierra, o es que no es que sea el precio, es que no se está vendiendo. Entonces, ahí se pusieron también tareas en ese plan piloto y también se pusieron muchas tareas en la I más D, en la investigación y en el desarrollo de cosas que había que solucionar, lo que han mencionado antes los ponentes anteriores, es decir, qué variedades son las mejores, cómo controlo yo esta enfermedad, estos cambios de temperatura, cómo influyen en las plagas y en las enfermedades, todo eso, ¿de acuerdo? Y por último, transmitir o transferir todo este conocimiento que íbamos adquiriendo con los años. Vale, pues aquí ya surgen ya tareas concretas. En el primer punto, es decir, en las tareas de información, de adquisición de información, para ver qué estaba pasando, por ejemplo, cuando tú vas a inscribirte a producción ecológica y resulta que luego no consolidas eso, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que se vio es que cuando van a inscribirse a producción ecológica, les falta mucho apoyo, muchísimo apoyo, es decir, tienen que hacer un plan de producción y no saben cómo hacerlo, es uno de los requisitos en la inscripción. Y dices, muy bien, yo me inscribo, pero es que no tengo ni idea cómo voy a manejar las rotaciones ni nada de nada. Y entonces dices, jo, inscribirse, vale, yo me inscribo, pero es que no sé hacerlo. Es que, entonces, inmediatamente después, te echas para atrás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí había dos cosas. Uno, no es que sea complicado administrativamente, pero es que lo que te piden, técnicamente, no tienes conocimientos para hacerlo. Además, dices, bueno, voy a preguntar, yo tengo que hacer un plan de desarrollo en mi finca y digo, voy a preguntar a los técnicos de los centros de gestión, ¿no?, que me vienen a ayudar, tampoco sabía. ¿Por qué? Porque los técnicos saben mucho de agricultura convencional y no te sabían hacer un plan de rotación, ni un plan de producción, ni un plan... Entonces, lógicamente te echas para atrás. Fijaos en una de las diapositivas aquí, perdón, aquí, que aunque se ve pequeñito, solamente 35 de 100 que se inscribían en ENEC, solo 35 seguían hacia adelante. Y nosotros dijimos, no, no, por lo menos el 80 tienen que ir para adelante, ¿vale? Ese fue el indicador y la propuesta que dijimos. Claro, luego analizando y rastreando de por qué, pues era una de esas pegas, ¿no? O sea, solo 35 de 100 que se inscribían, tiraban para adelante. O sea, el esfuerzo que había, tanto de la administración como del propio productor, era enorme para un porcentaje muy bajo. Vale, por lo tanto, ahí hay una necesidad de apoyo técnico, de conocimiento, etcétera, pero sobre todo técnico. Y luego, bueno, pensamos en cosas que están muy de moda en la producción y en la fiscalidad positiva, ¿de acuerdo? Que haya, que se adecúen los seguros agrarios a la producción ecológica. Ahora, los seguros agrarios están pensados para la agricultura convencional, pero no para la ecológica. Y los requisitos que ponen para que te lo aseguren, desde luego no se adaptan para nada a los sistemas de producción de la agricultura ecológica. Entonces, bueno, esas dos cosas os digo que están pendientes. Hemos hecho un análisis y ta, ta, ta. Hemos calculado los lucros cesantes para las primas de los seguros y todo eso, pero la verdad que queda todavía un tramo por recorrer. Bien, pero lo que salía de aquí, lo que salió de este COINFO es que los técnicos de los centros de gestión, es decir, los técnicos con los que los agricultores y ganaderos se encuentran normalmente, pues para llevar sus cuentas, sus cuadernos de campo, etcétera, etcétera, esos técnicos o saben de agricultura ecológica o si no, no inspiran a nadie que vaya a inscribirse. Y ahí surge el proyecto de cooperación GOFOP. Ante esa necesidad, ante ese análisis, dijimos no, no. Lo primero que tenemos que ver es entre todos conocer cuáles son los puntos más críticos y nos vamos a formar todos, porque no solo se va a formar NAKER en saber cuáles son las líneas de investigación que hay que llevar hacia adelante, sino que es que los técnicos de los centros de gestión, hombres, tienen que conocer cosas básicas para poder inspirar y dar confianza al agricultor o al ganadero que venga a preguntarles. Y estoy hablando de los técnicos de agricultura convencional, ¿de acuerdo? Poder tener datos para hacerles un buen plan de rotación, un buen plan de viabilidad y que se sostenga en el tiempo. Y entonces nos pusimos manos a la obra, yo lideré un poco la coordinación, no porque subiera más que nadie, sino porque me había tocado. Lideré un poco, llamé a las asociaciones de producción ecológica, llamé y al final compusimos un grupo operativo con fondos europeos, con fondos de estos que ahora se retraen de la PAC, es decir, lo que se recauda, parte de ellos sale a grupos operativos y es una oportunidad de oro para hacer este tipo de cosas y se llaman grupos operativos. Bueno, pues en el grupo operativo participa en EICER un poco como coordinadora del proyecto, participa en EICER, que sería lo correspondiente al COPAE, un poco como difusor o facilitador o apoyo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo el corazón de esto son los centros de gestión. Los centros de gestión en los que participan directamente los técnicos que normalmente dan consejo, están directamente en relación con agricultores y ganaderos, ¿vale? Y esos técnicos son los que participan aquí con sus horas. Claro, esos técnicos en algunos casos, casi da vergüenza decirlo, pero es que en algunos casos no sabían ni que existía un reglamento de producción ecológica. No sabían nada de normativa, de producción ecológica me refiero. Sabían mucho de convencional, porque toda la vida... Pero cuando les... no sabían. No sabían qué productos hay autorizados o no para la agricultura ecológica. Entonces, lo que se hizo primero fue una labor de ponerles al día en toda la normativa, en todos los condicionantes y tal, y luego visitando a agricultores y ganaderos que ya estaban en agricultura y producción ecológica, de ahí se recababan datos de cuáles eran sus dificultades, de cómo se las estaban apañando, etcétera, etcétera. Pero era una... estábamos... o sea, nos estábamos alimentando todos de toda esa información que todos poseíamos, pero sobre todo la queríamos canalizar a esos técnicos. Entonces, ese era el núcleo más grande. Y luego, por supuesto, participaban agricultores que ya estaban. Y en este proyecto también participaban agricultores convencionales que tenían una cierta predisposición hacia la agricultura ecológica. No les iba la vida en eso, pero pensaban, hombre, pues sí que me gustaría, ¿vale? No digo que no, pero yo vivo muy bien ahora en convencional, ¿eh? A mí no me... no me amargues la vida con esto, pero sí que podría intentarlo, ¿de acuerdo? Desde ese grupo de agricultores eran... en concreto eran ocho seleccionados que pensaban en esa posibilidad, pero que eran agricultores, buenos agricultores de agricultura convencional, que sabían mucho de agricultura. Y que si tú les decías, esto tienes que hacer, te decían, eso sí que no puedo. O eso sí es fácil. O no tengo maquinaria. Pero la clave no es poner a una persona que no sabe de agricultura para nada y decirle, es una oportunidad, vete, coge tierras o que te las dé. No, porque fracasa seguro. La agricultura ecológica necesita un conocimiento de agricultura convencional previo. Y si no, no avanza. Es decir, tiene que ser un agricultor, un buen agricultor, y que ahora dé el paso. ¿Por qué no dan el paso? Pues porque tienen muchas incertidumbres. Si un técnico no le asesora bien, si no sabe muy bien lo que tiene que hacer, no conoce el reglamento, no sabe qué tal, pues lógicamente no da el paso porque está muy cómodo en agricultura convencional. Porque ya es rentable. Ahora si tú le dices, mira, solo, solo te falta esto. Y hacer una rotación que los dos primeros años te van a costar un 20% de esa rentabilidad. Pero la introducción a la agricultura ecológica tiene que ser de agricultores o de ganaderos que ya son y que deciden ir a agricultura ecológica. Bueno, pues como fruto de ese proyecto, ¿qué es lo que queríamos obtener? Queríamos obtener, bueno lo pone en el anterior, era un manual operativo que lo tengo por ahí en el bolso y que os lo puedo dejar, un manual operativo de los puntos más críticos, en ganadería, en horticultura, es decir, lo que yo hablo con un agricultor o con un ganadero profesional y me dice, sí, pero ¿a qué me enfrento? Bueno, pues te enfrentas a cuatro o a cinco cosas críticas. Te enfrentas, si eres un agricultor, imagínate, de patata o de cereal, te enfrentas a que ya no puedes pensar que en tu finca de 40 hectáreas o de 20 o de 10 solo pongas trigo para pienso y cebada y rotes trigo, cebada, trigo, cebada y de vez en cuando metas una colza o unos sabines porque dan subvención en la paca. Tú tienes que hacer un plan de rotación como Dios manda. Mira, no te va a frenar la maquinaria, no tienes que comprar nada de maquinaria adicional. Lo que tienes que hacer es un plan de rotación. Y además la materia orgánica que la tienes ahora en 0,9 o la subes con abono verde y ya te voy a decir yo cómo, o la subes incorporando. ¿De acuerdo? Ese es el manual. No puedes entrar en el manual, no entramos en análisis de todas las explotaciones porque cada una es un mundo. Cada una tiene su rotación, sus datos de dónde sacan más dinero, menos dinero, lo que tienen comprometido con la cooperativa para vender. Cada una es un mundo distinto. Pero sí es cierto que todas tienen puntos comunes. El principal es qué maquinaria tengo que comprar. No, no. No tienes que comprar nada adicional. Ya, pero me han dicho que no puedo echar glifosato. No. Pero es que el glifosato se maneja así. Tienes que dar rotación. Si tú le dices eso, ya está. Aprenden mucho más rápido que nadie. ¿De acuerdo? Entonces ese es el manual operativo. ¿A un ganadero? Pues yo no sé de ganadería. Les tengo que confesar. Pero yo sé lo que pone el manual operativo que mis compañeros han descrito. Pero hay. Y les digo que un ganadero de convencional a ecológico tiene dos puntos críticos. Uno que normalmente tiene que reducir el número de cabezas en la explotación porque lo limita el reglamento. Y eso tendrá que adaptar un poquito las instalaciones. O no. Simplemente tendrá que reducir. Pero hay un punto muy fuerte que lo detecta ese documento operativo. Y es que no solo tiene que ser ganadero. Es que tiene que ser agricultor y ganadero. Porque buena parte de la alimentación de su ganado tiene que venir de la granja. Entonces curiosamente la mayoría de los ganaderos la transición de la producción de ganado de carne es fácil. Si es que casi lo están haciendo. Es que casi lo están haciendo. ¿Vale? Pero claro, tienen que disponer de alimentación propia. Entonces lo que no saben es cultivar. Porque ya lo ha dicho Carlos. Es que se ha abandonado mucha tierra de cultivo. ¿No? Entonces a veces una de las muchas casos es esa incertidumbre. Y ahora cómo manejo la rotación y qué pastos tengo y qué mezclas hago. Para sacar una buena rentabilidad. Yo no sé, les digo, nada de ganadería. Les estoy diciendo lo que ha salido de ese documento. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso. Entonces ahora cuando los técnicos que yo he recibido esa información. Pero la han recibido también los técnicos de los centros de gestión. Entonces cuando un agricultor de convencional va y le dice. Oye mira, tú ya sabes que vas a tener que reducir el número de cabezas. Que tienes que tener este espacio. Y que cuando se ponga una enferma la tienes que sacar a un sitio distinto. Y además, ¿qué tierras tienes para producir? ¿Qué pH tienen? ¿Qué materia orgánica? Porque si no, no vas a poder hacer una buena rotación. No vas a poder alimentar a los animales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues ese es el Gofope. ¿De acuerdo? Un proyecto que da información enorme, sobre todo a los técnicos que están en contacto con los agricultores convencionales. Eso es el Gofope. Nada más. Entonces ahí, pues ya les digo, reunimos sobre todo a los centros de gestión. Fueron para nosotros la clave. ¿Cómo están organizados? ¿Y qué asociaciones están? ¿Cuáles son las asociaciones de producto? ¿Desde qué tipo de producción? ¿Cuáles son las asociaciones de producto? El proyecto FOPPE puso el ojo no en los que ya estaban en Ecológico. Ellos no nos interesaban, con perdón. Porque ya estaban tirando y ya sabían. El FOPPE puso el ojo en los convencionales que querían pasar a Ecológico o que se les había, habían pensado alguna vez que podían hacerlo o simplemente el que ni se les había pasado por la cabeza. Esa era la clave. ¿De acuerdo? Es decir, era un manual para la transición, no era un manual para mejorar cuando ya estás en Ecológico. Las asociaciones de producción ecológica te pueden dar pistas de efectivamente aquí hay una dificultad, aquí hay otra, pero no era la clave. La clave eran los centros de gestión que en el País Vasco todos eran mayoritariamente de producción convencional, con más o menos calidad, con más o menos distintivos. Entonces un centro de gestión tiene sus propios técnicos que reparte. También hay técnicos de las instituciones, pero cada día menos, porque la burocracia es enorme y lo único que te hacen es darte los papeles para que rellenes la PAC. Entonces a nosotros ya eso es como que no nos interesaba, pero sí que los técnicos de los centros de gestión, los centros de gestión lo que hacen con los agricultores convencionales es ayudarle en los cuadernos de campo, les recogen los datos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, o los propios técnicos del sindicato agrario a la vez, de Uaga, por ejemplo, pues tiene un despliegue de técnicos. Aquí participamos, participaron cinco. Algunos no sabían, no conocían ni el reglamento. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo primero que hicimos, es mira, esta es la normativa, bueno, lo que os he explicado. O sea, esos eran nuestro objetivo. No nuestro, sino el del proyecto, asumiendo todos los ignorantes que éramos. Cuando teníamos alguna dificultad o falta de formación o de información, íbamos a las asociaciones de producción ecológica, que nos contaran cómo lo hacían, cómo lo salvaban, cómo tal, cómo cual. También una de las claves del proyecto fue que conmigo contratamos a un técnico que llevaba ya muchos años asesorando a agricultores en producción ecológica. El conocimiento, que era una de las personas que más conocimiento tenía, formaba parte de este equipo. ¿De acuerdo? Pero no porque las asociaciones de producción ecológica, sino porque este parecía que era el que más conocimiento tenía. ¿De acuerdo? Pero el resto éramos absolutamente nobeles en producción ecológica. No sé si te he contestado. Faltaría citar, por ejemplo, pues yo… Ah, ¿quiénes son? ¿Qué asociaciones? Ah, sí, sí, sí. ¿De qué ámbitos productivos, por decirlo así? Vale. Más que nada podemos marcar… Mira, están ahí, centros de gestión AGA, es de cultivos extensivos. Cultivos extensivos llamamos a cereales de grano, patata, lo que se hace a cielo abierto en grandes extensiones, y viticultura. Estaba ahí también, está incluida ahí toda la parte de Chacolí, tanto la de Chacolí como la de Río Jalavesa. LORRA es horticultura. LORRA es un centro de gestión y de asesoramiento técnico que tiene unos poquitos productores en ecológico, pero nosotros trabajamos con los técnicos que están con productores hortícolas. Los productores de tomate en invernadero, de este de lavel de calidad, los del pimiento de Guernica, los de la guindilla de Ibarra, etcétera, ¿vale? Avelur es horticultura a cielo abierto, es decir, no en invernadero, no en desa intensiva, sino a cielo abierto, y frutales, ¿de acuerdo? LURGINCHA y AVERE son ganaderos, ¿vale? Son veterinarios que llevan la gestión de las ganaderías. Entonces, LURGINCHA y AVERE eran centros de gestión de ganadería. Y luego, estábamos acompañados de VIOLUR, que era también VIOLUR, es también hortícola a cielo abierto, ¿de acuerdo? Pero que su crecimiento en producción ecológica era tan enorme que casi ya son todos. O sea, muy poquitos guipuzcoanos, pero que casi todos. Ahí era una de las claves, porque esa fue la que más información nos dio de las dificultades técnicas. Y luego, LURSAIL es un ente que agrupa a todos los centros de gestión, porque en el proyecto no podían estar todos los centros de gestión, pero LURSAIL lo que hace es, pues un proyecto como estos, lo que hace es informar a otros centros de gestión si los hubiera, sin más, no era más que un trámite administrativo, ¿vale? Pues entonces estábamos horticultores extensivos, ganaderos de vacuno de leche y de vacuno de carne, ovino no, por ejemplo, solo vacuno de leche, vacuno de carne extensivos, incluyendo viticultura, frutales, pero muy poquito, un poquito de kiwi y un poquito de manzana, pero poca cosa. Y ya está, ¿de acuerdo? Y luego los agricultores que optaron por poner su iniciativa encima de la mesa, eran agricultores muy protegidos, bueno, muy protegidos, a ver, eran, fueron los ayuntamientos, iniciativa de ayuntamientos, los que dijeron, ¿queréis participar en esta iniciativa? Y en algunos casos eran hijos de agricultores, en otros casos eran agricultores convencionales que iban al proyecto y en otros casos eran personas que estando en el paro, en un municipio, el ayuntamiento les decía, venga, yo te dejo, por ejemplo, Rivera Alta nos dejó una finca que llevaba manejando en agricultura ecológica, pero que no podía ni venderla, ni explotarla, ni nada de nada, por temas administrativos, entonces puso a disposición 13 hectáreas para que 6 agricultores, bueno, miento, 6 personas que estaban en el paro en el municipio hicieran labores de agricultor, pero acompañados por otros agricultores ya convencionales, ¿de acuerdo? Es que vieran los nobeles, los que no sabían de agricultura, cómo se hacen las cosas y que los agricultores convencionales vieran cómo se transforma, no su finca, sino la del ayuntamiento, que si perdían daba igual. Y en Valdegovía eran todos agricultores profesionales que decían, bueno, yo lo hago así, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, después paso un poquito más rápido ya por otras tareas del FOPE, porque esa fue un poquito la clave que ha roto los indicadores un poco que nos propusimos, y las otras eran, pues, por ejemplo, un observatorio de vigilancia tecnológica para ver qué hay en transformación, qué hay en nuevas tecnologías, en nuevas técnicas, porque una cosa que sí le dijimos al consejero, o que le dije al consejero cuando me dio esta encomienda, es, yo voy a hacer fomento a la producción ecológica, pero como una vía, un negocio más, quiero decir, como quien tiene otra explotación, es decir, yo no entro en filosofías, ni voy a entrar, es decir, no puedo presentar una granja de agricultura ecológica donde el coste personal sea enorme, ¿de acuerdo?, es decir, yo voy a presentar un tipo de un sistema agrícola que sea, pues, sostenible desde todos los puntos de vista, y entre ellos el económico, ¿de acuerdo?, entonces, no me cierro y no hay que cerrarse a ninguna nueva tecnología, ni nuevas herramientas, ni nada de nada, ¿de acuerdo?, porque precisamente la evolución de la agricultura se hace, y todos lo han hecho, en base a nuevas tecnologías, entonces, lo que estuvimos es, tenemos un sistema de vigilancia de nuevas tecnologías, de nuevas maquinarias, de nuevas herramientas, de todo, que hacen que la agricultura ecológica sea una realidad y se adapte a las necesidades actuales, ¿no? También nos propusimos, y eso sí que no lo hemos conseguido, crear una unidad de suministro, porque uno de los puntos más críticos que vimos ya desde el primer análisis era la comercialización, es decir, un agricultor produce y además vende y además se saca las castañas para vender su producción y si llega tarde al mercado, un mercado que es brutal, igual que el convencional, pues llega tarde y se queda con toda la producción en casa, y entonces, muchas veces a un agricultor lo que le echa para atrás no es producir, ni cambiar, ni poner, ni comprar una maquinaria, es que no son comercializadores, es que los convencionales tienen un sistema ya de tantos años establecidos que ellos producen, antes de sembrar ya tienen la cosecha vendida, casi muchos de ellos tienen un contrato cerrado a precio y ellos no se ocupan de nada, pero es que un agricultor de producción ecológica, como son tan pocos, ¿de acuerdo?, tienen que sembrar, buscarse su semilla, que es harto complicado, no solo romperse la cabeza para un sistema de producción de que tienen muchas incertidumbres, sino que además tienen que salir a venderlo, y entonces eso, la verdad, pues, entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si las cooperativas agrarias convencionales, también, pues, pues un pabellón o lo que sea, se unen, bueno, la verdad que no lo hemos conseguido, yo les digo la verdad, pero ya están empezando a madurar algunas iniciativas de unidades de suministro, tanto de semilla ecológica como de venta, etcétera, etcétera, que, bueno, están entrando y yo creo que se van a consolidar en un par de años, pero esa va a ser otra de las claves. Y, bueno, y por último, buscar tierras de cultivo. La cuestión es que ahora les voy a poner unas fotos, porque lo que hacíamos era, cogíamos a un agricultor que participaba en el proyecto y les decíamos que les enseñase a otros agricultores como hacía él las cosas, ¿de acuerdo? Es decir, fue más un proyecto muy práctico, íbamos recogiendo cosas, pero un proyecto práctico, montones de jornadas en ayuntamientos, diciéndoles qué es lo que nos proponíamos, cómo lo estábamos haciendo, como ustedes han hecho aquí, es decir, trayendo a agricultores y a ganaderos para que den su propia experiencia, y luego ya empezamos a atentar a algunos puntos que ahora ya se han metido de forma activa al fomento de la producción ecológica y que eran los cocineros que les he mencionado antes. En este caso lo que me ven es dando una conferencia en el Basque Culinary Center, que ahí como era como algo que no podía entrar nadie, ¿no? Y bueno, pues ahora se han unido y entonces cuando dan formación a estos grandes cocineros también se les da formación o información sobre qué es la agricultura ecológica, porque si tú les preguntas a cualquiera y a estos estudiantes entre ellos ¿cuál es la diferencia entre producción integrada y producción ecológica? No saben, ¿eh? Saben decir, ah, producción local, sí, lo que sé, pero ¿cuál es la diferencia de calidad del pimiento de Guernica con Calitatea y producción Calitatea de agricultura ecológica? Y no saben, ¿eh? Y estoy hablando de los Martínez Berasateguis de dentro de dos años. Que ya sé que son cuatro, pero que luego eso ya irá calando. Entonces, bueno, pues ahora ya están entrando en este nuevo plan, en el nuevo plan que estamos haciendo ya, entran de lleno la gastronomía, ¿vale? como una forma también de información al consumidor. Que el consumidor aprecia lo local por un concepto social, pero no establece la diferencia entre lo local y lo ecológico. Y luego había un cuarto plan piloto de investigación, es decir, que necesitamos, pues lo que has dicho, pues la evaluación varietal, nuevos cultivos, la rotación, cómo incrementa la materia orgánica en el suelo, la fertilización, qué es lo que pasa y todo eso, todas esas líneas que lógicamente tienes que poner en marcha. Y nos propusimos en EICER, no había ni una sola línea de agricultura ecológica, ni agricultura, ni ganadería, nada. Somos 200, ahora lo van a ver. Y nadie, hacíamos nada. Bueno, eso entre comillas. Bueno, pues ahora les presento qué es EICER y cómo nos ha tocado adaptarnos a la agricultura ecológica. EICER es un centro de investigación donde el 60% de nuestro presupuesto pertenecemos, dicen, que pertenecemos al gobierno, pero la realidad es que solamente en una parte. tenemos dos centros, uno en Bilbao, cerca del aeropuerto, en Derio, y otro en Arcaute, en Álava. Y así abordamos, desde los dos puntos, abordamos todos los tipos de cultivos, hortícolas intensivos, hortícolas a cielo abierto, extensivos en la zona de Álava, viticultura, tanto Chacolí como Rioja, ganadería, ovino, bovino, y en estos momentos, desde hace cinco años, también las gallinas, los pollos, ¿cómo se llama? Avícola. Somos 182 personas trabajando en EICER, de las cuales más de la mitad somos graduados superiores, es decir, eso significa que apoyo de auxiliar de manos suele ser contratada y lo que tenemos son graduados superiores o doctores que son los investigadores principales de los proyectos. Tenemos algunas instalaciones muy singulares que nos permite hacer muchas experiencias en campo, por ejemplo, tenemos nuestra finca experimental que tiene 72 hectáreas que están repartidas entre unas poquitas hectáreas en invernadero de producción intensiva, otras y el resto, 60 y pico hectáreas, están repartidas en tres fincas que aprovechan o que representan digamos todas las zonas agroclimáticas del País Vasco, pues en montaña a más de mil metros de altura, a 600, a 400 metros, así que barremos con nuestra finca un poco todas las situaciones que pueda haber en el País Vasco, tenemos un rebaño experimental de 150 cabezas, un animalario autorizado donde hacemos pues experimentos, les ponemos chips a los animalitos y tal, siempre dentro de la legalidad todo, pero es que Naker es referencia europea en temas de zoonosis, de enfermedades de los animales que son transmitidas a las personas, pues desde la gripe aviar y todo eso y cuando trabajamos con eso trabajamos en ese edificio azul que tienen a su izquierda que es un laboratorio de alta seguridad biológica, ¿de acuerdo? Por lo tanto el grupo de sanidad animal es muy fuerte, pero es fuerte y nunca todos los miembros de esos nunca habían ido a por vacunas que somos referencia a nivel europeo de vacunas y tal, pero no habíamos evaluado indicamentos admitidos en producción ecológica ni habíamos visto cómo el manejo de las cabezas puede reducir o no una enfermedad, bueno, pues esa era la situación. En el caso de la parte agrícola pues tenemos también una instalación que es un invernadero de alta seguridad biológica porque hay, bueno, el problema de las enfermedades emergentes y todo eso tiene que ser tratado en una situación especial y también tenemos y luego lo que tienen abajo en la parte inferior de la izquierda es una cuadra para gallinas, para pollos porque se incorporó una persona al centro hace cinco o seis años donde estudia todo el tema de bienestar animal que está siendo fundamental para los temas de producción ecológica. Entonces, creo que es la única instalación que hay en España de ese tipo donde se va evaluando el comportamiento y la producción en distintos escenarios, todos ellos de bienestar animal muy avanzados. De hecho, las etiquetas de calidad que se van a lanzar ya con distintos lábeles en el País Vasco van a ir ya con un protocolo de bienestar animal asociado. ¿De acuerdo? Nos dedicamos a hacer proyectos de más de pero también damos servicios especializados, nunca son servicios o análisis rutinarios sino que son análisis o servicios que son demandados por poner un ejemplo. Los análisis de vacas locas de la enfermedad de vacas locas o de gripe aviar el gobierno vasco decidió que el 100% se analizaba todo lo que salía y se comía en el País Vasco se analizaba y lo hizo Naker ¿vale? A costa del presupuesto de Naker digamos. Entonces, esos servicios o esos análisis normalmente no hay en laboratorios privados. Si hubieran laboratorios privados ese tipo de análisis nosotros no los hacemos sino que los dejamos a las entidades privadas y luego también hacemos muchos trabajos a demanda de la empresa es decir si una empresa quiere sacar no sé qué producto o no sé qué cosa pues también lo paga al 100% toda la labor y de ahí nos financiamos porque el gobierno vasco solo nos paga la parte azul esa es la diferencia con el Sérida o con otros otros centros a nosotros el gobierno y el parlamento nos aprueba el 60% del presupuesto y el 40% lo tenemos que sacar de otras actividades de iniciativa privada o de proyectos o de lo que sea bueno pues lo que les he dicho Neiker no hacía nada en producción ecológica entonces empezamos a analizar todas las áreas de investigación que hacíamos entre los 200 y resulta que no era cierto que todos estábamos haciendo en nuestra parte y en nuestra línea de investigación cosas que podían ser aplicables a la producción ecológica y yo cuando he estudiado las enfermedades del cereal pues estaba estudiando como una variedad es más resistente o más tolerante como estas se adaptan a panadería pero ¿qué pasa? que lo estábamos haciendo en fincas de agricultores convencionales o en nuestra finca que estaba manejada con una agricultura convencional y viendo la situación dijimos no, no, no si es que estamos haciendo un montón de cosas que pueden ser aplicadas a la agricultura y a la ganadería ecológica lo que pasa que no la estamos haciendo en finca ecológica ¿de acuerdo? y eso es lo que está pasando en todo en España segurísimo pero en muchos centros de investigación europeos hay mucha investigación muchísima no se pueden imaginar la cantidad de información que puede ser aplicable a la agricultura y a la ganadería ecológica la cantidad pero que no se ha puesto no se ha implementado en una ganadería ecológica o en una explotación agrícola ecológica ¿vale? por eso les digo en todas las áreas de conocimiento se analizan factores métodos tecnologías parámetros de aplicación en la agricultura ecológica entonces esa fue una de las cosas que tuvimos que solventar entonces de esas 72 hectáreas que les he dicho había una finca que es la finca de Arcaute donde teníamos solamente 1,2 hectáreas que ya llevaba 10 años en agricultura ecológica pero era como una anécdota sino porque a un investigado se le ocurrió estudiar trigo para panadería ecológico y dijimos vamos a declarar este cachito de aquí pero bueno cuando había experimentos lo hacíamos cuando no no estaba bueno ni se manejaba bien dijimos esto no puede ser entonces lo que hemos hecho ha sido poner de nuestra finca de Arcaute que tenía unas 14 hectáreas hemos puesto la mitad en la hemos declarado en agricultura ecológica hemos hecho 6 itinerarios distintos de rotación para ver la rentabilidad de los 6 itinerarios y estamos ahí probando pues un montón de cultivos alternativos distintas rotaciones sobre todo coles la viabilidad económica cómo crece cómo se maneja y eso nos ha permitido no sólo extraer información técnica y económica sino que a nuestros propios auxiliares a nuestros propios operarios de campo que son los que hacían las labores en el campo les hemos obligado digamos a hacer las cosas como una producción ecológica requiere fíjense que una de las que parece una tontería pero un agricultor en convencional ve el tiempo ve lo que va a pasar pasado mañana incluso llega si hay escarabajos si no hay pero sabe que tiene armas para que en cualquier momento que entre cargarse los pulgones o los escarabajos ¿de acuerdo? entonces tú entras a tratar en una finca convencional cuando te ves empujado ¿vale? pero en agricultura ecológica las cosas no funcionan así o previenes o ya no tienes armas y si las tienes son mucho menos eficaces entonces la entrada el realizar las tareas cuando debes hacerlas y no cuando te empuja el clima o te empujan las plagas eso es una de las mayores dificultades con las que se enfrenta un agricultor ya no se trabaja igual si tú puedes hacerlo te queda muy poquito para hacerlo pero tienes que cambiar un poquito el sistema de manejo ¿vale? bueno pues entonces nos hemos puesto y así nos vamos formando todos en estos momentos hay 14 cultivos distintos en evaluación en la finca y luego otra de las claves y es el acompañamiento es decir un agricultor igual que nuestros propios auxiliares de campo necesita que le acompañemos en el día a día es decir que se establezca el sistema de rotación que vayan viendo bueno pues esta parte de aquí que tienes esta mala hierba tienes que hacer un arado más profundo para que levantes bien los rizos más del suelo para luego porque una de las dificultades son que no puedes usar herbicidas tiene que ser escarda mecánica etcétera etcétera bueno pues todas esas cosas lo estamos haciendo no solo lo hicimos en el gofope sino que lo seguimos haciendo con agricultores en concreto con un agricultor que puso de chombo sus 60 hectáreas de acuerdo cuando era un agricultor convencional hijo de un agricultor convencional hijo además de un padre que no quería saber nada de la agricultura ecológica y él dijo voy a intentarlo ¿vale? y bueno pues se le ha acompañado y ha sido un poco el espejo y el reflejo de otros jóvenes agricultores semejantes y bueno ya por fin las labores de comunicación como la que estoy haciendo yo aquí pero aquí en esta tabla lo que les he puesto es lo que nos dijo gobierno que teníamos que conseguir y qué resultado tuvimos hasta el año pasado ¿no? hasta en el momento que estamos iniciando uno nuevo primero primero nos dijeron que teníamos que romper ese 35% ese 35% que les he dicho que solamente el 35% de los que se inscribían en ENEC llegaban a consolidar la agricultura ecológica bueno pues ha subido teníamos como objetivo el 80% y ha subido al 95% es decir casi todos los que ahora se inscriben en agricultura ecológica tienen todo en regla saben que van a seguir saben que tienen un buen plan técnico y tal eso para mí es el mayor logro del mundo lógicamente sin perder incremento ¿no? de productores porque igual vienen menos a informarse porque saben que no pueden cumplir pero los que vienen los que van se quedan no ha habido nos propusimos subir hasta 600 el número de operadores estamos ahí al límite 542 pero pero bueno ahí vamos incrementándolo desde luego lo que hay hay un incremento pero no no está bien desarrollado es el tema de los transformadores ¿de acuerdo? está un poquito parado el consumo y el número de familias consumidoras suponemos que es mayor pero rebuscando nos hemos dado cuenta que todo lo que dicen de consumo de número de familias que consumen ecológico es en base a encuestas ahora les voy a presentar una que salió el año pasado y que realmente está dando bueno o sea parece una encuesta muy seria pero es que no hay datos no hay datos solamente Cataluña tiene un observatorio de consumo bastante bueno con una serie de parámetros pero no hay datos de cuánto vende a qué precio y tal siempre hablamos son más caros son menos caros es que no se sabe es que hace falta un buen observatorio de precios de consumo porque realmente hablamos yo creo que por hablar la SAO bueno pues la SAO sí que hemos dado una vuelta nos dijeron que estaba el 1,1% el objetivo que nos pusieron fue el 2% duplicarlo yo me eché las manos a cabeza porque pensé que no lo íbamos a conseguir pero sí lo hemos conseguido sobre todo en cultivos extensivos ¿por qué? porque también ha aumentado la ganadería y como la ganadería conlleva cultivos extensivos y conlleva pienso y conlleva cereal de grano pues indudablemente se ha aumentado ¿qué pasa? no ha aumentado mucho el número de operadores sino que los operadores de ecológico que saben que se puede hacer perfectísimamente están cogiendo tierras como locos y donde antes tenían 100 hectáreas ahora tienen 300 entonces el número de operadores no aumenta al mismo ritmo que el número de hectáreas eso quiere decir que los de ecológico están cogiendo cogiendo y cogiendo y cogiendo tierras de otros ¿eh? cuando desde mi opinión podían vivir en vez de uno con mucho tres con menos pero que sepan que el que decide meterse en el ecológico no solo no lo deja sino que está como un tiro y bueno pues en líneas de más de donde no hacíamos oficialmente nada pues ahora tenemos seis líneas de investigación perfectamente consolidadas en producción ecológica y a mí que me tienen un poco que era jefe de departamento de un montón de gente pues me tienen digamos dedicada en un porcentaje altísimo a la producción ecológica y ya por último porque quería decirles que eso que les he mencionado ahora es decir no aumentamos el número de operadores pero sí hemos multiplicado por 2,5 por ejemplo no solo hemos duplicado más que duplicado el número de hectáreas de cereal de grano pero no ha aumentado tanto el número de operadores pues es por lo que os he dicho y eso hace que ahora estemos ya vamos a sacarlo en un mes el nuevo plan FOPE 18-20 un poco para complementar todo lo que hemos visto de este plan y todos los datos que hemos sacado del plan y por último pues después de hablar un poco con Antonio ayer a la noche cuando vino a recogerme al hotel pues estuvimos hablando y he puesto una diapositiva de cuáles para mí son los puntos más críticos por un lado es el acompañamiento es decir no solamente los técnicos de los centros de gestión o con quienes se tope un agricultor y un ganadero tienen que estar formados sino que además uno que decide entrar de nuevo tiene que tener un acompañamiento eso se llama acompañamiento no que le dé información de lo que es agricultura ecológica sino que lo acompañe que lo acompañe en el día a día el problema es que no hay tantos técnicos formados en agricultura ecológica hay muchas universidades muchos máster ahora pero es que tienes que tener mucha formación porque hay que pisar mucho terreno hay pocos pero los que hay ahora pues son bastante buenos luego los técnicos ya les he dicho que tienen que tener formación en planes de viabilidad en la ganadería tienen que tener tienen que saber ser agricultores también tiene que haber un sistema de transformación indudablemente para el aprovechamiento de excedentes en verano porque tanto en Euskadi como en Asturias pues hay un potencial de producción muy alto en verano pero muy bajo en invierno y en otoño y entonces el excedente del verano que es cuando la gente además se va afuera o cuando viene pues eso hay que darle una salida en hortícolas mira yo les voy a decir una cosa que de momento es confidencial en hortícolas va como un tiro todo el que se pone lo vende entonces no vamos a hacer nada en hortícolas les vamos a dejar que vayan solos porque la verdad es que no están dando abasto es decir si pudieran poner más más se vendía en extensivos hay un importante muchas cosas que hacer para alimentación animal en la rotación en variedades en mezclas varietales etcétera etcétera para alimentación animal en ganadería en ganadería hay una demanda enorme que no está abasteciendo al mercado en huevos en pollo y en leche y se presentan ahí tres oportunidades enormes en frutales hay muy poquito no hay redes de comercialización para nada son los frutales que se venden acompañados de los productos hortícolas porque no hay ningún sistema el que menos hemos protegido y se considera como un complemento en fresco pero hay iniciativas muy potentes en zumos que están en ascenso entonces el tema de los zumos es ya hay en Álava por ejemplo hay cinco grupos que ya están haciendo zumos ¿de acuerdo? bueno y ya por último porque igual me estoy alargando un poquito ¿no? lo que les voy a dejar es este esta encuesta o trabajo de Canta que ha sido hecha por el grupo de alimentación del País Vasco da un poquito datos del consumo de los alimentos y en concreto porque no sale está aquí reflejado ese 14% que decía Carlos ¿no? se ha incrementado un 14% del consumo de productos bioecológicos ¿de acuerdo? no eso ya no es que todo el mundo diga así yo prefiero que está valorado en un 75% sino que de ese 75% que queremos eco los que lo compramos somos el 14% de la población ¿de acuerdo? es decir que es y luego en todas las marcas en el 73% de las marcas que consumimos en todas hay un incremento de el consumo de productos ecológicos en el 73% es decir no es que sea una oportunidad es que es una obligación ¿vale? una exigencia ¿no? bueno esto son las conclusiones que da el grupo Cantar que también os las dejaré para que y con eso he terminado si sale la la última ¿vale? aplausos